Deja que prueben a cesar, estoy conectado, va parando, que esto va parando Aunque está en incienso, más a vez salteza, pa' que el ambiente un poco y lo feo desaparezca Abre la cortina y la ventana pa' que saque el humo del cigarro y de la marieca Aquí están los mochis, los primeros, posible a la noche y después nos pega a los diversos Se conecta, desaluda, lo que hay que abajo no es el tal, pero normal es el guapa Conmigo nacido y no asimarme en fuego, canto libros que hay aquí, de aquí voy a salir más lloro Desde la biblioteca, de esta parte el agua que está pegando en la ceja y el calor El lugar es algo en el cual, pero lo único que nos hace falta es un vestidio Estamos que esblocaos, circuitos centraos, nos graban conmigo, trampa caos, chechera, wow Porque esto es promedio, también sin separar, porque los sonidos de la canción se meten en la grabación Estudio casero como cuando empezamos desde cero en esta cuestión Volviendo a la raíz, grabando un beso tromático, para que marie el tranquilo de este gran difícil Hoy en campo estoy grabando, pa' seguir grabando y disparando tantos como él Ellos saben que esto no está easy, como dice un bro, a mí le van a el toco de que es easy Dímelo, campún, se piensa el club, yo creo que no podré asumir del lucho, no, how we do Te tengo sus novios de los fucking crackers, motherfuckers, mandos del sistema como un hacker Nos pusieron dentro de la brisa, cuando el señor dijo que nada más de la corcho es que tenemos permiso Y siempre, no vamos pica, pero esto es bueno, guardalo otro día, regresamos más a fila Y siempre, pon ça, dispara y pon ça Y siempre, pon ça y te va en la galga así que puja en esta Everybody consta, equipalo que la vota Al cargo no frena, vamos ni otro te ne'en contra Un nero, pon ça, dispara y pon ça Y siempre, pon la galga así que puja en esta Everybody consta, equipalo que la vota Al cargo no frena, vamos ni otro te ne'en contra ¡Oh, yeah! ¡Yet General! ¡Opa, opa! ¡Yetia! ¡Yetia! ¡Es el negro clave! ¡Pombo! ¡Oye, capujo en la zumba! ¡Pompele en el aire! ¡Oye, Mekka! ¡Dile, dile! ¡Pompele en el aire! ¡Matemáticos de Pina! ¡Pompele en el aire! ¡Y toda la gente que está aquí atrapando! ¡Donde está su mano diga! ¡Pompele en el aire! 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 ¡Que buena vida mi gente! ¡Se sienten en ambiente!